Se llegó ese día del mes que todas esperamos, BoxyCharm! Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy vamos a hacer el unboxing, o sea, abriendo la cajita del mes de marzo de BoxyCharm. Mes tras mes lo hemos venido haciendo y creo que tengo como dos años haciendo esto. Recuerden que primero yo las pagaba de mi dinerito, luego BoxyCharm me contactó y ahora nos la mandan mes con mes. Así que muchísimas gracias a BoxyCharm por hacernos este regalito y no olvidarse de nosotros. Chicos, les voy a dejar el link aquí abajito por si quieren comprar la cajita. Para las que no saben qué es BoxyCharm, es una cajita de suscripción mensual, la cual recientemente subió su precio, chicas. Porque antes solía costar $21 dólares, ahora cuesta $25. Pero el valor de los productos que contiene la cajita oscila entre los $125 dólares. Pueden ser productos tanto de belleza como de cuidado personal. Eso va a depender muchísimo de una, como de un formulario que ustedes llenan, donde ustedes ponen que les gusta y que no. Así que en el mes hay varias variaciones. A mí me puede llegar una caja, a ustedes les pueden llegar otro. Les digo, dependiendo también de los gustos de cada una de nosotros. Ay, ya quiero abrir la cajita del mes de marzo, porque ustedes saben que cada mes, chicas, aunque ustedes digan que no, pero cada mes estamos esperando una paletita nueva. Yo siempre lo digo, aunque tengo lleno el cajón, amor, exager, ¿va? Pero aunque tengo un montón de paletas ahí que no las termino ni siquiera de usar, yo mes con mes estoy esperando mi paleta. Así que BoxyCharm, no me defraudes. Chicas, lo primero que miro en esta cajita, obviamente, es la tarjetita que todos los meses nos viene. En ella se muestra como el tema que están utilizando en el mes. Y por la parte de atrás siempre va a venir una lista de todos los productos que vienen en tu cajita, cuánto cuestan en realidad y qué es. Eso es lo que dice esta tarjetita. Lo primero que yo miro, chicas, es... Ay, y que esto me llena de emoción. Es este producto de la marca Murad. No sé si se pronuncia así últimamente. Bueno, no últimamente, ya tengo aproximadamente unos cinco meses mirando como que un auge, una alza en la utilización de estos productos. Bueno, más bien de esta marca. Tengo muy buenas referencias de ellas, así que voy a... Creo que voy a investigar un poco más. Y me emociona muchísimo que venga este producto en mi cajita. Les estoy hablando de una cremita que es para los ojos, chicas. Y esto... Ay, no me puede venir el mejor momento. Si ustedes miraron mis videos anteriores, les comenté que últimamente se me están marcando muchísimo las líneas en esta parte de aquí. Y además también los poros, chicas. Quiero hacer esa aclaración. Ojalá que este video sea pronto, se suba pronto al canal. Porque si ustedes se dan cuenta, se me mira más textura. Y es que sí, chicas. Traigo mi piel súper deshidratada. Como saben, recientemente viajé a Sinaloa. Y pues no es el mismo cuidado, el cambio de clima. Todo tiene que ver. Todo en conjunto, pues, me resultó en una piel bastante deshidratada. Ahorita estoy trabajando en ello. Por eso les digo que esto me cae de perlas. Porque necesito ponerle atención a la zona de alrededor de mis ojos. Porque creo que necesitan una ayudita. No sé de qué. Pero esta cremita creo que me va a ayudar muchísimo. Es una hidratante. Dice que también va a humectar toda esta zona. Esta zona está hecha de ácido hialurónico, chicas. Y esta tiene un precio de $70 dólares al mercado. $70 dólares. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Pagamos $25 dólares por esa cajita y nos mandan algo de $70 dólares? ¡Wow! Esto lo vamos a estar utilizando. Para las que no saben y es la primera vez que ven estos videos, siempre utilizamos todo lo que viene en la cajita. O bueno, al menos tratamos de utilizar todo a medida de lo posible. Así que por eso esta carita está así. ¡Bichi! Sin nada. El siguiente producto que estoy mirando es este de la marca Pharmacy. Es una edición limitada. Es la primera vez que yo miro esta marca, chicas. Y por lo que estoy leyendo, es un bálsamo removedor de maquillaje. Dice que te lo va a derretir todo. Nunca he utilizado algo así. Se llama Very Cherry Clean. Y dice que está fabricado exclusivamente para BoxyCharm. Está hecho en Corea, chicas. Esta tiene un precio. Ahorita les digo, ahorita les digo. No sé qué está pasando aquí, chicas. Pero al estar leyendo la tarjeta, dice que viene algo de la marca KVD Vegan Beauty. Que antes era la de Kat Von D. Pero estoy mirando la caja y aquí no viene nada de Kat Von D. Sin embargo, aquí en la tarjeta no aparece este producto. Entonces estoy pensando que lo que pasó fue que en vez del delineador que supuestamente debería venir aquí, me mandaron pues este removedor de maquillaje. Voy a estar investigando y en este momento en pantalla les va a aparecer el precio. Que no me, o sea, no, no, no me molesta tanto, chicas. Porque delineadores tengo bastantes ahí. Aunque, bueno, la marca de Kat Von D, que ya no es de Kat Von D, es bastante buena. Bueno, espero que lo siga haciendo. Prefiero probar algo nuevo como esto. Que les digo que no tengo nada, nada, nada parecido. Tengo los típicos desmaquillantes que son líquidos, pero algo como esto no. Así que estoy muy feliz de que me hayan mandado este producto. Otro de los productos que miro aquí y que sí, esto sí me llama la atención porque creo que no me habían mandado nada para el cuerpo, chicas. Y es una marca que también es la primera vez que estoy mirando. Se llama Spongelie. Spongelie, creo que es francés. Sí, French Lavender. No sé, chicas, pero sí se llama Spongelie. Espero estarla pronunciando bien. Y resulta que es una esponjita, chicas, que tiene hasta 14 veces de uso. Es una esponja para el cuerpo. Tiene un precio de 16 dólares y ya viene como con el jabón. Y cada vez que ustedes la ponen debajo del agua, esta se activa. Y bueno, por eso dice que hasta 14 veces te puedes bañar con ella. Te puedes tallar todo el cuerpo. Huele increíble, chicas. Ay, huele muy, muy, muy rico. Obviamente, esto es algo que no lo voy a utilizar frente a cámara. Pero les recomiendo irme a seguir en mis redes sociales. Les van a estar apareciendo aquí en pantalla. Y por allá les voy a estar contando qué tal me pareció. Otra de las cositas que también me tienen muy emocionada. Porque no tengo ninguno, ninguno, ninguno de esta marca. Les estoy hablando de un gloss, un labial. Bueno, es un gloss de la marca de Becca. Este tiene un precio, chicas, de 22 dólares. Dice que te va a dejar una sensación bien bonita en los labios. Y la tonalidad es rose gold. Me encantó. O sea, me gustó tantísimo. Espero que me guste también la sensación en los labios. Yo soy un poco exigente con los glosses. No me gusta que sean tan pegajosos ni tan babosos. Sino que te deje ese brillo bonito. Pero no sé. No sé si ustedes me entienden. Pero eso ya lo estaremos viendo al ratito que me haga algo en esta carita, chicas. Les vuelvo a repetir. Tiene un precio de 22 dólares en el mercado. También estoy muy emocionada. Y por último, mis chicas. Yo sé, yo sé, yo sé. Y se nos cumplió. Y no puedo agarrarla. Pues, ¿qué creen? Resulta que sí nos enviaron una paletita, chicas. Pero estoy así como con los ojos. ¿Qué? Pues, ¿qué creen, chicas? Nos enviaron esta paleta. Y es de la marca de Boxy Charm. Dice, hello, Charmin. En la parte de enfrente se sienten las letras. Tienen relieve. Está muy nice. Pero mi sorpresa no fue tanto la parte de enfrente. Sino al abrirla. Que voy mirando las tonalidades. Y déjense ustedes eso. Cuando le hago el swatch. O sea, el swatch me quedé. Mi hija se me cayó la quijada. Porque hizo unos swatches tan hermosos, tan preciosos. Yo dije, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Y no puedo esperar más a utilizar esta paletita. Que de verdad espero no me decepcione. No me defraude. Esta tiene un precio de 39 dólares, chicas. Les digo, esta es exclusiva de Boxy Charm. Vamos a ver qué tal la calidad. Así que no se muevan de sus asientos. Desde donde me estén mirando. Agárrense las galletitas, el cafecito, las todas. Lo que sea que quieran comer en este ratito. Y empecemos con este look. Mis chicas, voy a empezar con el tono de spoiler. Es este que está... No, este no. Este que está aquí. Y va a ser el primer tono de transición que voy a estar poniendo. Algo que sí les quiero mencionar es que la paleta es un poco polvosa. Así que no les tome por sorpresa. Bueno, digo, a lo mejor ya les llegó, ¿verdad? Y ya lo utilizaron. Y lo que yo les estoy diciendo. Pues ustedes ya lo notaron. Lo voy a estar aplicando en todo mi párpado, chicas. Si se fijan, las primeras veces yo siempre les digo. No, nada más pónganlo aquí. En esta parte de aquí. Va a ser nuestro primer tono de transición. Pues no. En esta ocasión lo vamos a poner en todo nuestro párpado. Está muy bonito el color, ¿eh? Y pigmentación. Me perdonan. Pero sí la tiene. Para hacer una tonalidad como esta y yo tener este tono de rostro se nota bastante bien. Por lo regular siempre me da miedo, chicas. Porque, pues se me pierde, ¿verdad? Porque yo morena pasión. Pero tiene pigmentación. Y es una sombra noble. No necesita tanta cosa para ser difuminada. Chicas, miren. Me gusta. Chicas, ustedes bien saben que en este canal todo es súper práctico. Y lo que yo quiero es que ustedes aprendan a utilizar de la manera más fácil esta paleta. Me voy a ir con este que está aquí. Se llama Swipe Up. Vean esta cosa. Es que tiene glitter. Tiene brillos. Lo voy a aplicar con el dedo. Se siente tan suavecito. O sea, esta cosa se siente como mantequilla, chicas. Así. Bien, bien bonito. Ojalá que se... Pues que se transpire igual, ¿verdad? Ahí va la hora de la verdad. Ay, no. Es que está bien bonito, chicas. O sea, ¿qué les puedo yo decir? Está bien, bien bonito. Vean. Voy a rellenar todo mi párpado, chicas. Todo, todo, todo. Ay, traigo uñas. Entonces no puedo ser como tan precisa para alcanzar los bordes de esta parte de aquí. Pero eso lo voy a hacer... Ay, es que no puedo dejar de verlo. Eso lo voy a hacer con una brochita. Chicas, qué bonito está. El glitter es como rosita, pero también es tornasol. Entonces, conforme ustedes voltean, vean. Tiene ese destello verde. Me encanta. Voy a aplicar con esta brochita que es planita para alcanzar todo el párpado, chicas. Todo el párpado móvil, miren. Ay, no. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan preciosa. O sea, no puedo yo con esto. No puedo. Mis chicas, voy a tomar esta tonalidad azulita que se llama Charmer. Es esta que está aquí. La voy a tomar con el dedo y me voy a arriesgar. Miré a una chica que se puso esta tonalidad y me encantó cómo le quedó en el ojo. Así que aquí voy de copiona y yo también me la quiero poner porque quiero ver cómo se me mira. Ella era muy, muy blanca. Yo soy morenita, entonces vamos a ver qué tal me sienta a mí. Es esta tonalidad azul y la voy a poner aquí en el medio, chicas. Muy poco usual, yo lo sé, pero ustedes saben que en este canal abunda lo inusual, chicas. Las combinaciones locas, ya saben. Ay, no. Qué cosa tan más hermosa que nos mandó Boxychon. Se pasaron, chicas. Se pasaron. Qué bonita, o sea, qué bonita pigmentación. Qué bonito todo. Vean eso, o sea, estoy, lo vuelvo a repetir, con la quijada, ajá. Mis chicas, voy a estar aplicando un delineador. Ya saben ustedes cuál utilizo. Este es el delineador líquido. ¡Uy! No quiero enfocar. Es el delineador líquido de NYX, uno de los mejores delineadores que yo he probado. Está bastante barato. Yo no sé si ustedes recuerden, chicas, pero hace años yo utilizaba, cuando recién empecé mi canal, yo utilizaba un delineador de un dólar. Ese delineador lo vendían en cualquier Target. Sí, en Target era donde yo lo conseguía y de repente lo descontinuaron. Pero era de los mejores, de los mejores delineadores. O sea, las youtubers más perrísimas de París que existían en ese tiempo, lo utilizaban. Lo utilizaban y lo recomendaban. Costaba solamente un dólar y era el más negrísimo de negrísimos. Y así súper, súper mate. Me fascinaba. Mis chicas, voy a dejar por un momento los ojos y me voy a ir con el rostro para poder terminar la parte de aquí de abajo. Pero antes de eso, ustedes saben lo importante que es para mí hidratar la zona del ojero. Así que lo voy a estar haciendo con esta cremita de Murad, que es la que me vino aquí en la cajita de BoxyCharm. Voy a tomar un poquitito, no dice cuánto, pero sí dice que te la pongas tanto en la mañana como en la noche. Creo que me puse demasiada, chicas. Me emocioné. Me emocioné de más. Uh, se siente muy líquida y se siente como muy fresca, muy hidratante, chicas. Ustedes saben que yo utilizo la de maracuyá, chicas, y me ha servido muchísimo, pero no se siente como estas. Son sensaciones muy, muy distintas. Esta se siente muy fresca, chicas. Es muy, muy fresca. Incluso ustedes pueden ver, miren, pueden ver cómo se mira incluso. Pero bueno, ahí está. Déjenme, me voy y me hago este rostro y ahorita vuelvo. Y chicas, como se pueden dar cuenta, ya hice casi todo el rostro. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la parte de aquí de abajito de mis ojos. Ay, espero no haber estado moviendo la cámara. Qué mensa, ¿verdad? Ok, vámonos con la partecita de abajo. Me voy a ir con la misma que es, spoiler, esta naranjita. Y esa, chicas, es la que voy a aplicar. Oh, 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 oh. Y ahí va a ser un gran error, chicas. Ya la iba a aplicar y tengo un chorro de líneas en esta parte de aquí. No he aplicado nada de polvo. Apliqué polvo en todo mi rostro, pero no apliqué polvo en esta partecita de aquí. Por lo mismo que no quiero poner producto sobre producto. Pero bueno, de eso les voy a platicar después, chicas, en otro video. Voy a poner esta con mucho cuidado porque, les vuelvo a repetir, sí son un poquito polvosas. Entonces, pues no queremos arruinar nuestra base ya que la tenemos hecha. Voy a ponerla a golpecitos, tap, 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 para no arruinarla. Ya después no nos vamos a preocupar por difuminarla. Primero vamos a aplicar la tonalidad, chicas. Ahí está. Qué bonita se mira, ¿eh? Me gusta. Pues, chicas, tengo un montón de ganas de aplicar una sombra shimmer. Pero antes de eso, me voy a ir con esta que se llama Cop of Joey. Joe, no es Joey, es Joe, que es el dueño de Voxycharm. Bueno, uno de los dueños de Voxycharm. Y con esta sombra voy a estar haciendo un poquito de smokey como para resaltar un poquito más esta área de aquí. Que al momento de poner la máscara de pestañas, se mire mucho más definido, chicas. Ustedes saben que a mí me encanta darle este efecto a los ojos. Si se fijan, no es así como que tan, tan, tan. Oigan, toda borrosa la cámara. Y yo, sin darme cuenta. Pero bueno, les decía que me encanta darle este efecto de smokey al ojo. Oigan, mi cara se mira súper mejor. Mucho, mucho mejor que hace dos días. Hace dos días se miraba terrible, terrible. Pero ahorita la hidraté muchísimo. La preparé de una manera que se mirara, pues, mucho mejor. La verdad es que en el video que les subí, que fue de la base de maquillaje de Colourpop. Oh, my God, chicas. Ahí no preparé muy bien mi rostro. No la hidraté muy bien. La verdad que ni me di cuenta que venía deshidratada de mi rostro. Pero, pues, ya me di cuenta cuando lo estaba editando que dije, Dios mío, santo. ¿Qué es eso? Para que vean lo importante, chicas, que es una buena preparación del rostro. Un buen cuidado del rostro. Ay, qué hermoso se está mirando. Ahora sí, chicas, ahora sí, me voy a ir con esta. Se llama Exclusive. Es esta sombrita, vean. Es shimmer. La voy a aplicar con una brochita bien, bien, bien planita. Y me voy a ir derechito así en la línea de mis pestañas, chicas. Ok, ok. Pensé que iba a brillar un poquitito más. No, oiga, traigo polvo adentro de los ojos, chicas. Pero no, no brilla tanto. Sin embargo, me sigue gustando, ¿eh? No me decepciona. Así como que yo diga, ay, no me decepciono. No, 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 no. Me sigue gustando. Pero sí pensé que iba a tener como, bam, un brillo más bonito. Chicas, voy a tomar Luxie, que es este dorado que está aquí en esta partecita de aquí. No puedo dejar este look y no utilizarlo. Porque tenemos que saber si esta cosa funciona o no funciona. Y fíjense lo que voy a hacer. La voy a aplicar en esta. Oh, wow. Oh, wow. O sea, ustedes están mirando eso allá. Plebes, qué bonito. Miren, qué bonito se mira, chicas. Le voy a zambutir más, plebes. Porque esta cosa no se ve todos los días. No, 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 no. Miren, y hasta lo voy a poner aquí afuerita. Porque ya me piqué. Ya, ya, plebes. Es que vean esta cosa. Qué hermosa. Me está chillando el ojo, pero qué hermosa. No, hombre, chicas. Estoy, pero sí, emocionada. Me voy a ir porque le tengo que dar ese boom a los ojos. Obviamente, iluminar un poco más ese agrimal. Y voy a utilizar esta que se llama Pop-Up. Que, híjole, me gusta hasta para ponerla de iluminador, chicas. Vamos a ver cómo funciona para iluminar esta área de aquí. Que ustedes saben que a mí me encanta. Yes, honey. Yes, honey. Vean eso, plebes. De verdad que no me equivoqué. Yo sabía que esto le iba a dar ese boom que le hacía falta. Y claro que, por supuesto, que lo voy a poner de iluminador. Porque creo que se va a ver bien bonito. Es más, lo voy a poner aquí en la puntita de la nariz. Para que vean. Es... Ay, no. Qué hermoso se mira. Lo voy a aplicar aquí también. Vean, para darle esa luz. Y que se me mire más chiquita la nariz. Qué hermoso. Me encanta. Chicas, lo voy a aplicar aquí también. Ay, no. Miren eso. Qué bonito se mira, plebes. Neta que Boxy Charm se sacó un 10 con esta paleta. Ojalá todavía la tengan en venta. Porque hay veces que ustedes pueden comprarla, chicas. Así, solita. Pero, y luego. Si les tocó. Hijo de su. Les tocó una muy buena paleta, plebes. Así que vean eso. Vean qué hermoso se mira. Estoy fascinada. Mis chicas, faltan los labios. Y recuerden que nos vino un gloss de beca. Lo que voy a hacer primero es delinearlos. Ay, no. Yo necesito irme a comprar lápices delineadores. Porque no tengo. Vean este que me estoy poniendo. O sea, yo quiero uno café y no tengo. Y soy bien babosa para ponerme estos lápices. Mira. Mira. Ay, no. Ok, ahí está. Ahora voy a aplicar el gloss. Úrale. A ver. Ay, me llegó un olor medio feo. Pero no, no es esto. ¿Se me va a ver una trompona, plebes? Sí, a ver, sí. Por sí se pusieron bien escandalosas cuando me inyectó la labia. Pero es que con los glosses se ve más trompona una. ¿Ustedes qué onda? ¿Les gustan los glosses o no les gusta? A mí más o menos. Oigan, el gloss se siente bien bonito en los labios. Es bien grueso y no es líquido. Que es lo que yo detesto de los glosses. No me gusta que sean tan líquidos que se sienta la trompa así. Así es como se mira, chicas. Déjenme, me peino y ahorita vuelvo. Mis chicas, y ese fue el resultado. Vean esos ojos. Vean esos labios tan bonitos. Esos destellos en ese párpado que estoy. Así como que, wow, Yoshime. Qué bonita te miras. Perdónenme, perdónenme por ser tan... Ay, pues es que si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Mis chicas, ese fue el resultado. Utilizando los productos que vinieron en la cajita de marzo de Voxycharm. ¿Qué pienso? ¿La recomiendo o no la recomiendo? ¿Les diría que la comprarán o no la compren? Chicas, ustedes saben que yo siempre soy súper honesta con ustedes. Y cuando me gusta, les digo. Y cuando no, pues el doble. Claro que también les digo. Pero siempre les doy mis razones del por qué no me gusta. En esta ocasión, voy a desmenuzar así como que producto por producto de lo que vino en la cajita de Voxycharm. Espero que la mayoría de estos productos pues hayan sido los que a ustedes le vinieron. Si les vino alguno diferente, déjenmelo en comentarios y cuéntenme qué tal les funcionó, si les gustó o no les gustó. De lo primero que quiero hablar es de la cremita que es para las ojeras, chicas. Esta sí me tiene muy contenta. Como que algo no me tuviera contenta, ¿verdad? Esta me tiene muy contenta porque, vuelvo a repetirles, yo estoy muy preocupada en cuidar esta área. Esta cremita, chicas, es la primera vez. Yo creo que yo les puedo decir un resultado así inmediato. Y es que lo noté. Ustedes saben, les comenté, traigo muy deshidratada mi cara. Y al poner esta cosita que está aquí, vean, no se me marcan tanto las líneas de expresión en esta parte aquí. Líneas que yo ya tengo y porque ya me estoy haciendo vieja. Pero ni modo, es parte de la vida, parte de este proceso de vivir. Chicas, me gustó. Me gustó muchísimo. La voy a seguir utilizando. De aquí a un mes, más o menos, les cuento. Si miro alguna diferencia. Pero de que te hidrata, te hidrata. Así que este es uno de los productos que a mí sí me gustó que vinieran en esta cajita. En cuanto al desmaquillante, chicas, sigan en mis redes sociales. También por allá les voy a dejar mis comentarios acerca de esto. Porque, pues, obviamente, ahorita no me quiero desmaquillar. Me quiero tomar una foto y todo eso. A lo mejor salimos, no sé. Así que este no lo puedo utilizar por el momento. Pero seguramente en mis redes sociales sí les contaré qué tal me pareció este desmaquillante. Otra cosita que no pude utilizar en este video, pues, ya saben, fue esta esponjita que también luego les estaré contando qué onda. El gloss, chicas, me encantó. O sea, el gloss me fascinó. Me encantó. ¿Qué les puedo decir? Es un gloss que se siente muy padre, muy cómodo en los labios. No es tan pegajoso ni tampoco tan baboso, como les dije al principio. Me gusta que tenga esta consistencia, que tenga ese brillo, pero sin sentirlo ahí como aceite. No, eso a mí no me gusta. Así que sí, chicas, me encantó este gloss. Y bueno, lo último, lo último, chicas, porque quiero tomarme el tiempo para yo poder dar mi opinión acerca de esta paletita, chicas. Yo les voy a ser bien sincera, chicas. Cuando yo miré esta paleta, dije, es una paleta de BoxyCharm. No por demeritar el trabajo de ellos, pero pues, obviamente, hay que ser honestas. Uno siempre espera paletas como, pues, de Sephora, ¿no? De esas así que de la TAR, marcas reconocidas. Y, chicas, uff, o sea, reverencia le hago a BoxyCharm, porque yo no sé quién fue el encargado de escoger estas tonalidades, ni las fórmulas, ni nada, pero es una paleta increíble. O sea, no hay otra palabra que yo pueda utilizar. Es una paleta tan bonita, chicas, que a pesar de que es un poco polvosa, no me molesta, solo por el hecho de que tiene una pigmentación increíble. Está muy, muy, muy bonita la paleta. La combinación de tonalidades es muy yo, es muy yo, sime. Yo sé que a lo mejor no va a ser para todas, pero, chicas, pueden realizar un montón de looks con esta paleta. Tanto de día como de noche, que si les gusta el brillo, que si les gusta lo mate, todo lo tiene esta paleta. Y es una paleta muy amigable con las principiantes. Eso es lo que más me gustó. Así que, chicas, retiro lo que pensé al principio. Y, de verdad, gracias, gracias, BoxyCharm por esta paleta, porque a mí, en realidad, en lo personal, me encantó. Así que, mis chicas, esta fue la cajita del mes de marzo. A mí, en lo personal, sí me encantó. ¿Les recomiendo o no les recomiendo? Claro que les recomiendo que vayan y la compren. Al menos la de este mes estuvo bien. O sea, al 100, al 100 y pasadito. ¿Por qué no? Mis chicas, cuéntenme cuál fue el producto que a ustedes más les gustó de las cajitas que a ustedes les llegaron. Y las que no adquieren esta cajita, cuéntenme cuál fue el producto que más les gustó de los que a mí me llegaron. Las voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios. ¡Comentarios! Chicas, yo sin nada más que decir, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao, chao!